En esta presentación, registraremos las entradas del diario para un nuevo negocio, registrando las primeras contribuciones de los propietarios, de los socios a la sociedad. La información estará en el labo izquierdo. Vamos a ingresar eso en los diarios, en el formato de diario general y de revista, y luego lo registraremos en una hoja de trabajo para que podamos ver un ejemplo de lo que sucederá, lo que sucederá muy rápidamente en términos de las cuentas de capital, y lo que se ha invertido en el negocio. Entonces, cada vez que comenzamos la asociación, por supuesto, de acuerdo con cualquier acuerdo al que lleguen los socios, vamos a tener que comenzar con algunas inversiones de capital, por lo general, para poner en marcha el negocio de los socios. Por lo tanto, el tipo más común de inversión de capital sería invertir en efectivo. Así que vamos a tener que ver si invertir dinero en efectivo en la empresa ve al propietario. Entonces, si invertimos 10.000, no hay mucha confusión. Por supuesto, el efectivo está subiendo. Podemos repasar nuestra serie de preguntas. ¿Se ve afectado el efectivo? Sí, el efectivo se ve afectado. El efectivo es una cuenta de saldo de odor. Va a subir. Así que vamos a hacer lo mismo con otro débito. Así que copiaremos el efectivo. Haga clic derecho en efectivo y copie. Lo pondremos aquí en B2. Haga clic derecho y pegue. 123. La cantidad entonces será de 10.000. Entonces vamos a acreditar algo por 10.000 también. Voy a hacer eso con un negativo de este número. Podríamos poner un negativo de 10.000, pero me gusta esa pequeña fórmula para poner eso allí. Ese será el número entre paréntesis. Y entonces, ¿qué vamos a acreditar? ¿Quién puso el dinero? El propietario sí lo vio y eso es realmente lo que queremos poder entender. Hay una diferencia entre la aportación de capital. Y la cuenta de resultados. Digamos, si este dinero hubiera provenido de una venta, entonces serían los ingresos los que aumentarían. Pero si proviene del propietario, entonces vamos a acreditar el capital, y el capital aumentará de manera similar a como aumenta un pasivo, lo que significa que la sociedad, en cierto sentido, le debe al propietario. La sociedad, por supuesto, le debe al propietario 10.000 dólares aquí. Eso se debe a que el propietario acaba de poner los 10.000 dólares ahora, con suerte que el propietario dejará ese dinero allí, generará más ingresos y luego sacará dinero del lado de los ingresos. Ese es el objetivo de la inversión, por supuesto. Así que vamos a acreditar la cuenta de capital. Vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar. Vamos a poner eso en B3, clic derecho y pegar, 123, así que ahí lo tenemos. Y luego podemos publicar esto. Así que voy a publicar esto aquí en el efectivo en el balance de prueba. Estoy en H2, diremos iguales. Apunta a esos 10.000 que elevan el saldo de 0 en 10.000 a 10.000. Actualmente estamos desequilibrados. Vamos a grabar el otro lado, que es la capital de C aquí. Aquí está el capital de C en el balance de prueba. Vamos a estar en la celda H5. Dentro de H5 diremos que es igual a. Apunte a que 10.000 elevan el saldo de 0 en 10.000 en la dirección del crédito a 10.000, por lo que ahora la empresa tiene 10.000 dólares. Le debe esos 10.000 al propietario, y el propietario va a dejar ese dinero para generar ingresos en el futuro. Tenga en cuenta que aquí no hay efecto en los ingresos netos, aunque se haya recibido efectivo, porque el efectivo y los ingresos son diferentes. En este caso, el dinero en efectivo no se recibió debido a una venta, sino porque el propietario puso el dinero. Así que a continuación vamos a tener al segundo propietario, que aporta dinero en efectivo, y la sociedad se hace cargo, o toma el control de las cuentas por pagar relacionadas con K. Así que ahora la sociedad está asumiendo la responsabilidad de un pasivo en este caso. Así que todavía tenemos efectivo subiendo. Así que el dinero va a subir. Así que vamos a decir, copia el efectivo para deudor del saldo. Así que vamos a poner eso en la parte superior derecha, haga clic y pegue, 123. El efectivo que entra es de 14.000, entonces vamos a tener un pasivo, la sociedad va a asumir el pasivo de las cuentas por pagar. Así que vamos a poner eso en los libros. Vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar eso, y lo pondremos en B6, haremos clic derecho y pegaremos 123, y luego vamos a poner el crédito de en este caso, 2.000 porque es una cuenta de pasivo, necesitamos aumentarlo. La sociedad está incurriendo en más responsabilidad asumida, en esta responsabilidad. Por lo tanto, hacemos lo mismo con otro crédito, y luego la diferencia irá a la cuenta de capital. Así que vamos a tener la cuenta de capital de K, y haremos clic derecho en eso, copiaremos y lo pondremos en B7, haremos clic derecho y pegaremos 123, intentemos eso, oh, ahí va. Bien, entonces necesitamos la cantidad, y la cantidad va a ser la diferencia entre los 14 y los 2. Lo haremos con nuestras funciones de suma negativa. Voy a poner mi cursor en B7, diremos menos S, U, M, haga doble clic en él. Sammy resalte esas celdas para darnos 12.000 nuevamente, es 14.000 menos 2.000, por supuesto, 12.000 para que el crédito de 12.000, y el crédito de 2.000 sea equivalente al débito de 14.000. Ahora observe lo que sucede aquí que el efectivo ingresa a la empresa. Claramente, tendría sentido que entonces estaríamos devolviendo el efectivo al propietario que puso el efectivo en la empresa las cuentas por pagar. Empieza a ser un poco complicado, porque hay que tener en cuenta que el propietario de K en sí mismo, era el único responsable de las cuentas por pagar aquí. Ahora, cuando entra en la sociedad, lo que sucede es, ahora quienes son todos los socios responsables. Así que diluye, de alguna manera, la cantidad de responsabilidad que K tiene por eso a pagar personalmente. Y así, cuando lleguemos al acuerdo en términos de lo que la sociedad va a asumir en términos de efectivo, y cosas como una inversión de responsabilidad en la sociedad, eso va a ser un proceso de negociación entre los socios. Así que no, no tiene por qué ser una alineación. Tenga en cuenta que la participación en las ganancias es 321, la división aquí no tiene que estar alineada. Aquí, las inversiones no tienen por qué alinearse con el reparto de beneficios. Es lo que sea, lo que sea que la sociedad acuerde sobre el apoyo que va a hacer el reparto de beneficios, que, cuánto de los beneficios se va a asignar a la sociedad, no tiene necesariamente nada que ver con las inversiones iniciales de los propietarios a las sociedades. Es posible que tengan, ya sabes, usen, usen las inversiones iniciales para luego llegar a la división o porcentaje de participación en las ganancias. Pero también podría haber muchos otros factores involucrados en ese proceso de toma de decisiones. Así que la última, vamos a decir, contribuir a un equipo con un valor acordado de 15.000, por lo que vamos a decir que el equipo ahora va a entrar en el negocio. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el equipo. Pondremos eso en B9. Haremos clic derecho y pegaremos 123 y luego eso va a continuar por 15.000. Ahora observe que el equipo entonces también, si es propiedad del propietario, realmente no sabemos cuál es el valor de mercado, per se, porque no lo sabríamos a menos que lo vendiéramos. Así que podemos obtener un promedio del valor de mercado. Por lo general, no vamos a tomar el valor contable del propietario, a menos que sea, a menos que esté cerca del valor de mercado, o que lo acordemos de nuevo. Es que realmente se determine en lo que acordamos cuando ponemos esta información, este equipo, en la sociedad, lo que los socios acuerdan que vale este equipo y, por lo tanto, que vamos a destinar a la alianza. Así que es como empezar de nuevo, empezar de nuevo dentro de la asociación. Por lo general, no asumimos ninguna depreciación acumulada. Por lo general, lo ponemos en los libros como si básicamente se hubiera comprado en este periodo de tiempo. En cierto modo, es un tipo de acuerdo similar, porque los otros dos socios están negociando como si tuviéramos una fuerza de mercado para tener el precio que consideren razonable, como parte de la contribución a la asociación. Y así, si se ponen de acuerdo en 15.000, entonces le van a deber al dueño 15.000 de crédito. Así que eso va a ir a la cuenta de capital. Así que esa va a ser la capital de M. Haremos clic derecho en la capital de M y la pondremos en B, 10. Haremos clic derecho y pegaremos 123. Así que ahora voy a grabar estos dos. Esta última no la grabé. Así que vamos a subir a subir el dinero aquí. El efectivo es una cuenta de saldo de odor. Así que vamos a ir. Ya hay algo en ello. Así que haremos doble clic en él, iremos hasta el final y diremos más, luego señalaremos esos 14.000 elevando esos 10.000 en 14.000 a 24.000, luego tendremos las cuentas por pagar, 2000 iremos aquí en H4 donde diremos que es igual, y señalaremos que 2000 eleva el saldo de 0 para 2000 a 2000, luego obtuvimos la cuenta de capital de K. K cuenta de capital de K, aquí estamos en H6 donde diremos que es igual a, desplázate hasta el crédito de 12.000, traer ese 0 de 12.000 a 12.000 de crédito, de modo que eso represente que estamos de acuerdo con 12.000 aquí, y de nuevo él espera, o ella espera, o esperan, que va a aumentar los ingresos. Y luego obtendremos sorteos en el futuro para esta inversión inicial, y luego el equipo para esta última entrada en el diario, el equipo aquí se va a publicar aquí en el balance de prueba. Así que estamos en H3 donde decimos es igual a, señalamos esos 15.000, y entramos para que estemos 15.000 arriba en equipo, y luego se va a devolver el conteo de capital. Así que estamos aquí en H7 igual a, y señalaremos esa cuenta de capital, llevándola a 15.000 on. Así que ahí lo tenemos. Ahora podemos ver que tenemos un balance de prueba. No hay nada en la cuenta de resultados. Parece una especie de balance de prueba posterior al cierre, porque aún no tenemos ninguna actividad, lo que significa que no hay cuentas temporales aquí. Son todas cuentas permanentes. Todas en cuentas de balance. Y podemos ver entonces que los activos aquí, de esto y esto, menos el pasivo, suman 37.000, y todo se debe al propietario en este formato, que suma 37.000, esa es la ecuación contable en acción aquí. Por lo tanto, los activos menos los pasivos, la mitad superior de este balance de comprobación es equivalente a 37.000, y la mitad inferior del patrimonio 37.000, tenemos la complicación añadida en una sociedad para desglosar ese patrimonio a quién se le debe, a qué propietario se le debe. Y señala la relación y la similitud entre el pasivo y las cuentas de capital. Si piensas en el negocio como algo separado de los propietarios. Son muy similares, porque el negocio es una entidad separada. Si piensas en el negocio como algo propio, entonces la sociedad le debe a un tercero 2.000 dólares, y la sociedad le debe a los propietarios 10.000, 12.000, 15.000 para C, K y M, respectivamente. ¡Gracias!